O sea, mira, yo la conocí este año, era un lindo chico, respeto a su amiga, la última vez me hizo una broma, me dice, este, Katy, te tengo miedo, me dice, y le digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Vas a darme las pasas? ¿Por qué te voy a dar tu las pasas? Le digo, porque un poco nuestro amor no es duro para más, o sea, eso no es broma. Pero, lo que sé que peleaba mucho con su hermano, sí, peleaba, pero de verdad era un lindo chico, cada vez que venía a su casa lo encontraba en esa computadora, pero, o sea, jamás, señor, vas a escuchar algo malo de él, él era un chico bien respetuoso, tranquilo, y la última vez que le vi es cuando me entregó su cuaderno de control. ¿Qué te dijo cuando te entregó el cuaderno? Mira, vas a querer igualarme a mí, me dice, me hace ver todas sus cosas, y no tenía ni un rojo, y me dice, uh, tú que estás en cuarto año, tienes un montón de rojas, me dice, y yo que estoy en primer hotel. Y después, él ensayaba, y la última vez que paso por mi casa, eso fue la última vez. ¿Cuánto tiempo fue eso? Antes que empiece nuestro aniversario del colegio. ¿No hace mucho? No hace mucho. Paso con mis compañeros, le digo, ¿qué haces por acá? No, estoy viendo a compañeros de mis amigas, lo único. Después se fue, y a día, hasta el día de hoy. ¿Nunca te comentó, pasa que eran muy amigos, nunca te comentó, o qué habría pasado, o qué problemas tenía? Mira, de lo que yo sé, que se les peleó con su hermano. ¿Por qué peleaban? No sé. ¿Por qué le decían? No. Pero de lo que yo sé, que le decía este, no me hagas eso en la calle, sí, que les meto todo en la casa, pero en la calle no. ¿Qué le decía eso? El chico que murió, a su hermano mayor. ¿Qué le hacía a su hijo a su hermano mayor? Le pegaba. Le pegaba. A veces le, se, hacía entre hermanos peleado, pero su hermano mayor cada vez que a él le hacían algo, el hermano mayor le defendía. En este caso David, David, ¿no? Fernando, cuando él se quejaba de que su hermano siempre le hacía pasar vergüenza en la calle cuando le agredía. Sí, eso le decía, hermano, sí, tú me quieres hacer algo en la calle, por favor no me hagas eso en la calle, es que les meto en la calle, en la calle no. ¿Qué es lo que él te contaba? ¿Que se sentía avergonzado porque su hermano siempre le reclamaba o le golpeaba en la cara? Sí, vale por eso. ¿Cuánto sientes tú esto? ¿Cómo? ¿Cuánto sientes tú? De verdad, cuando lo grande, porque ha sido un gran amigo para mí. Sí, me acuerdo que en el colegio todas las chicas querían estar con él, y él, pero es como decía, no, yo no me voy a meter con mayores de edad, siempre me voy a meter de mi edad. Me gusta ser el chico de, me gusta ser un enamorado del mayor, siempre decía así. Sí, me decía eso. Sí. ¿No recuerdan por eso, por la chacota, por la chispita que tenía? Sí, sí. O sea, era más este, o sea, creo que ahí le hicieron un famosito porque dice el bebecito, el bebecito, guapo, le hicieron el colegio. Sí, sí.